Buenos días Manoli. Hola Francisco, buenos días para todas y todos. Y para todos, ¿no? Vale, ¿qué nos vas a hacer hoy? Vamos a hacer un solomillo de cerdo en salsa de piña, fácil y rápido. Vale, nos enseñas los ingredientes. Sí, mira, aquí tenemos el solomillo, un poquito de zumo de piña, un poquito de coñac, la piña, nata, pimienta, sal y aceite. Bueno, pues vamos a empezar, hoy vamos rápido, que hace frío. Vamos como una moto. Venga. Vamos a cortar el solomillo, vamos a quitar las puntitas estas. Ahora lo haremos por raciones. Más o menos un poquito gruesos los frutos. ¿Cuántos me tocarán a mí, Manoli? Ah, los que tú quieras. Ah, los que yo quiero. El primero eres tú. No, no. El primero son la Isabel y la Carmen, y la Isabel y la Raquel. ¿Qué come? Bueno, pues ahora lo vamos a salpimentar. Y lo pasamos por la plancha. Es facilito, ¿eh? Y bueno, ¿eh? Sí, está muy tierno. Dicen que toda la carne del cerdo es buena, ¿eh? Está tierno y no es cierto. Y ahora por el otro lado. Sí, el cerdo dicen hasta los andares, ¿no? Sí, seguramente. Aprovecha todo desde la cola, desde el rago hasta las orejas y el morro. Qué morro que tienen, ¿eh? Sí, morro, sí. Vamos para la sartén. Ya tenemos la panilla al fuego, echamos un poco de aceite. Solo hay que dorarlo, ¿eh? Por dentro no tiene que quedar hecho porque luego se cuente, se acaba de hacer con la salsa. Vamos a ponerlo. Vamos a ponerlo. también, porque todo es de boli. Vamos a ver si lo está ya, un poco marcadito, dorado. Vamos tirándolo todo. Esto me requiere girar, ¿eh? A mí me gusta ese ruido del aceite, cuando yo hace ese ruido. A mí me gusta ese ruido del aceite, cuando yo hace ese ruido. Bueno, ahí lo tenemos marcado, lo vamos sacando. Eso de marcando... Parece fútbol, ¿eh? Márcalo bien, que no meta un gol, ¿eh? Ah, que no lo meta. Bueno, depende si es de tu equipo, del equipo contrario, que no lo meta, ¿eh? Pero es que no quiero meter el ruido. No me gusta el sal por la comida. Ya. Ahora echamos el brandy, para recuperar los jugos del servillo. Echamos la nata. Ahora, si el cámara es tan amable de pasarme la sal y la pimienta... El cámara, ya sabes que está para obedecerse. Muchísimas gracias. Ponemos un poquito de pimienta. Un poquito de sal. ¿Tú crees que me hubiera pedido ganar la vida haciendo de cámara? Sería que la gana ahora, ¿no? ¿Qué está llegando el pan? ¿La comida? ¿La comida es la vida? Cuando vemos que ya no huele a alcohol, y ya se nos ha evaporado el alcohol con el fuego, echamos la carne. Bajamos un poquito el fuego. Echamos la carne aquí. Mmm, qué buen aspecto tiene esto, ¿eh? Y rápido. ¿Qué ha quedo? Echamos esto de la carne, el cubito. Y echamos los 50 ml de zumo de viña. Lo dejamos cocer un poquito. Esperamos 5 minutitos. Vamos a poner un poco de aceite mientras se nos acaba de hacer el salomillo. No tenemos 10 minutos. Y vamos a marcar la viña. Si no lo digo, lo tengo que decir, ¿eh? Queremos ensenar una paella, ¿eh? Ah, sí. Está. Estas cosas hay que irla renovando. Con lo que paga YouTube. Bueno, a nosotros no mucho, pero hay gente que sí. Nada. Ahora nos ayudan los amigos. ¿Ahora qué? Nos ayudarán los seguidores. Ah, eso sí. Bueno, pues vamos a poner a dorrar las rodajitas de piña. Para acompañar la carne. Mirad que color más bonito tiene, ¿eh? Mmm. Esto ya lo tenemos. Hemos puesto una rodaja de piña por persona. Hombre, ahora has dicho cuántos somos, ¿no? Bueno, no. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? No. Los de siempre, somos los de siempre. Somos los de siempre. La Isabel, la Carmen, que no falten. Y los que cuelgan. Y si vienen todos los vecinos de la casa. Si vienen todos los vecinos de la casa. Porque con el olor que hace esto al orcito. Venga. Esto lo tengo muy bien. Bueno, ya tenemos la comida hecha. Esto va rápido, ¿eh? Ya sabéis que las recetas nuestras son rapiditas y fáciles. No sé que huele muy bien, ¿eh? Hombre, eso tiene que estar buenísimo, ¿eh? ¿Y quién no? Lástima que no sea Navidad, ¿eh? ¿Por qué? Hombre, porque... ¿Por los garitos? Sí, ¿eh? No. Lo vamos a poner en piña. Es muy digestiva. Y ya lo acompañaremos con la salsa. ¿Y a mojar pan, Francisco? Sí. Antes, para comerte hacían pan con aceite y azúcar, ¿eh? Sí, pan. Ahora con salsa. Ahora con salsa. ¿Eh? Ahora con salsa. Bueno, pues ya tenemos otro plato hecho. Bueno, ya tenemos hecho el solomillo con salsa de piña. Muy bien, Manoli. ¡Hasta la próxima vez! Adiós. 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 ¡Suscríbete al canal!